La idea es por ahí un poquito compartir con todos ustedes nuestro testimonio de comunidad en el barrio. Nosotros nacimos y nos criamos en la Villa 21-24 y a partir de ahí, bueno, tenemos como una experiencia, digamos, de vida que por ahí cualquier vecino nuestro también podría dar un testimonio similar al que podemos dar nosotros hoy. Pero bueno, estamos acá nosotros. Bueno, el tema de la comunidad, de la iglesia, de la parroquia, de cómo se van dando diferentes formas, se van creando diferentes espacios, diferentes situaciones. Nosotros conocemos a la iglesia que se solidariza o que acompaña al pueblo, a la gente más humilde, históricamente con el padre Mujica y en nuestro barrio particularmente con el padre Daniel de la Sierra. Pero bueno, no somos tan contemporáneos porque nosotros éramos más chiquitos por ahí. Pero bueno, queremos detenernos en el año 97 también, donde se estaba viviendo, como decía Eduardo, un contexto social bastante complejo y nuestro barrio no estaba excediendo de eso, ¿no? El barrio estaba atravesada por la violencia, por las bandas, por los enfrentamientos. Y bueno, el padre Pepe de Paola estuvo a cargo y tuvo la gran idea de traer la imagen de la Virgencita de Capopé. La Virgencita que tenemos acá y nos acompaña todo el tiempo. Esa idea resultó para nosotros un milagro porque empezó, digamos, a juntar a los vecinos, a las familias por ahí. En otro momento nosotros que pertenecíamos a un sector no podíamos ir a otro sector del barrio porque esto que hablamos de la violencia había, digamos, como una fragmentación social, si se quiere, ¿no? Y la llegada de la Virgencita en el mes de agosto del 97 hizo esa gran transformación donde todo el pueblo, toda la fe de nuestros abuelos, de nuestros padres, la gran mayoría en el barrio son de origen paraguayo. Y bueno, se congregó y en el mes de agosto, creo que el 23 o 24 de agosto, llegó la imagen de allá del santuario de Tornillera de Paraguay a la Catedral de Buenos Aires. Y ahí, de una forma increíble, se juntó aproximadamente 5.000 personas y bueno, ahí empezó este cambio y esta transformación. A través de esta llegada, toda la gente empezó a relacionarse de una forma totalmente distinta. Ya los sectores empezaron a ser prácticamente uno solo. Todos íbamos a Cacupé, que era donde estaba nuestra madre y donde íbamos a recibir las remisiones. Realmente, toda esta transformación social que se dio fue muy fuerte a nivel comunitario. Ya se empezaron a preparar grupos, grupos de hombres, que los grupos de hombres tenían, digamos, la necesidad también de tener un espacio de fe en su sector. Entonces, empezaban a construir las capillas. Se construyeron al día de la fecha unas 15 capillas. Tenemos 35 ermitas, que son espacios de oración y donde se congrega la fe y donde se desarrollan distintas actividades también. Bueno, por ejemplo, tenemos un listado enorme de todas las actividades que hay, pero lo más significativo por ahí es el trabajo que se hace con los chicos a nivel prevención. Tenemos un grupo de exploradores que nuclea a unos mil chicos que, de hecho, hace unas semanas hicieron un mega acampamento y ese mega acampamento se logró con este compromiso que vienen trayendo tanto la comunidad a los curas y estos chicos que se responsabilizan de los otros chicos más chiquitos y todos los fines de semana los van a buscar a las casas, los preparan el mate cocido, actividades recreativas y, por supuesto, una catequesis también como muy particular porque se trata de evangelizar, pero bueno, en estos ámbitos a veces hay que buscar de la vuelta. De hecho, nosotros participamos en la puesta en marcha de una murga, una murga con el padre, el seminarista en ese momento, el padre Tano ahora, que está en la puertarilla de Rondeo. Bueno, preparamos la murga y pensamos en eso justamente para poder acercar a los chicos que por ahí no participaban de las actividades de la parroquia y que a través de lo artístico, del baile, del canto, pudimos también generar ese espacio. La verdad que estamos muy contentos de poder estar acá y poder contarles un poquito nuestra experiencia y bueno, ahí le paso a la gente. Bueno, buenas tardes. Muy contenta de estar acá y poder compartir con ustedes esta experiencia de comunidad. Nuestro párroco actual es el padre Toto Lorenzo de Bedia. Yo iba a hacer un resumen de todas las actividades que tenemos dentro del barrio, todo lo que es deportivo, abarca fútbol, femenino boxeo, handball, volei, cricket, béisbol, la escuela de fútbol que tiene ya 10 años, exploradores, cumplió 20 años. O sea que hace 20 años que en el barrio se congruegan los chicos todos los fines de semana para ser líderes positivos de los chicos más chiquitos. Es esa transmisión de valores, es la prevención de la que tanto tenemos que estar, los adultos también detrás de eso. Y bueno, esa mirada inclusiva, desde cuando no hay vacantes en la escuela, en los jardines, la problemática que tenemos en el barrio. La parroquia se hace cargo de situaciones sociales donde a veces el Estado deja un espacio que queda vacío. La parroquia sale a dar soluciones. Hizo un jardín, ya de cuando nosotros éramos chicos, la monja fue la que congregaba a los niños del barrio para que las madres puedan salir a trabajar. Los padres salían a ayudar para poder alambrar el terreno para que los chicos no se escapen del jardín. Y ahí estaban los padres y las madres que trabajaban. Hoy la parroquia cuenta con dos jardines, un colegio secundario, una escuela de oficio y acaba de inaugurar el colegio primario, con un primer grado. El año que viene será segundo grado, en ambos turnos, turno mañana y turno tarde. Tenemos el grupo juvenil misionero, centros para niñas y adolescentes, mujeres. Después el grupo SCAU, el centro materno infantil con IN, un centro de acceso a la justicia, que también acompaña esa tarea social dentro de la parroquia, donde vemos que el Estado puede trabajar junto a la iglesia, como recién se mencionaba. Es una forma de complementar y de atender todas las necesidades de nuestros barrios. Están el grupo de madres y padres de usuarios del PACO. Es donde se da acompañamiento a la familia de aquellas personas que tienen problemas de adicción. Muchas veces es difícil recuperar a los chicos, a nuestros propios hijos. Entonces esos padres lo que hacen es colaborar, yendo por ejemplo al Hospital Muñiz, a atender a otros enfermos, a otros chicos que están en situación de internados. Y ellos tal vez no pueden recuperar sus propios hijos, pero sí están recuperando hijos de sus vecinos. Y eso muestra la solidaridad y los valores que tenemos. No se queda con su dolor encerrado. Sale, lo comparte, escucha, pone el hombro. Y ahí está la iglesia también. Esa es la iglesia que nos acompaña en el dolor y en las alegrías. Después tenemos retiros espirituales para hombres, para las misioneras, las catequistas. El grupo de matrimonio que comenzó con el Obispo Gea, donde nos congrega siete, ocho parejas del barrio matrimonios para realizar retiros de familia con los hijos. Se buscan voluntarios que pasen un fin de semana con nuestros hijos, mientras podemos dar charlas, escucharnos, reflexionar, y tener ese espacio que a veces la pareja no puede tener por los quehaceres diarios. Entonces una vez al mes se hacían retiros de parejas. El hogar Madre Teresa, hogar para adultos, hogar para menores dentro de la parroquia, hogares de día donde se da apoyo escolar, el centro de abuelos cándida que es para adultos mayores, es un centro de día. Y actualmente la parroquia presta un espacio para poder debatir y poder trabajar ciertos temas como la relocalización de las familias que están viviendo cerca del Riachuelo, del Camino de Circa, que se tienen que mudar. Entonces la parroquia interviene para que no se vulneren tampoco los derechos de estas familias en el momento de la relocalización. Actualmente está el Hogar de Cristo, que es un espacio de acompañamiento y recuperación para jóvenes en consumo que nace en nuestro barrio. Hoy está en todo el país. Ya tenemos, creo que son como 90 hogares de Cristo que hay en toda la Argentina. Y comenzó con el padre Pepe en la villa para dar respuesta a esa mamá que iba y que sabía que su hijo estaba en consumo y que no sabía qué hacer y que tampoco el Estado en ese momento no tenía herramientas para afrontar este problema. La iglesia sale a dar respuesta, esa iglesia de los barrios. Después tenemos también, bueno, distintos lemas que fuimos trabajando desde la parroquia, desde lo que es educación, amar para educar. Cada cupe camina con vos. Entonces desde la llegada de la Virgen nosotros encontramos que el mismo barrio sale a dar soluciones a los problemas que teníamos. El barrio salía a golpear la puerta del padre y presentar el problema, pero a la vez también presentar una solución, buscar una salida. Y bueno, esa es la iglesia que queremos compartir, que en realidad la relevancia es la comunidad. Cada cupe camina con vos. Es una iglesia que acompaña, una iglesia que toma la vida como viene, que no juzga, que se pone en el lugar del otro, que es humana. Y tenemos una canción dentro del barrio que se llama El Cristo de los Villeros. El Cristo de los Villeros es un Cristo sin dinero, que trabaja con sus manos, es el Cristo de mis hermanos. Y la pastoral villera nosotros sentimos que creció con la comunidad, que acompañó todo este proceso y se organiza y siente, a veces sentimos que dicen que somos parte del problema y en realidad intentamos ser parte de la solución del problema. Y que bueno, que no buscamos que esté todo servido, que construimos, que buscamos un canal de comunicación, un puente de encuentro con el otro, derribar prejuicios y caminar. Caminar con esta fe que es un pastón que sostiene y que vemos que muchas comunidades se replican desde nuestro barrio hacia el interior del país y que podemos trabajar entre distintas congregaciones compartiendo valores y ponernos siempre en el lugar del otro. Bueno, eso es cambio.